Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la edición central de Telepaís. Comenzamos con el desarrollo de la información. Los gimnasios, las salas de cine y patios de comida del Alto se alistan para reabrir sus puertas. Podrían estar autorizados desde el próximo 15 de septiembre. En uno de los patios de comida de la ciudad del Alto se presentó el protocolo que estos negocios deberán cumplir para reabrir. La alcaldía verificó que cumplan con las medidas de bioseguridad. Hemos estado viendo paso a paso, tanto en el tema de la señalética, del diluvio, la misma exposición de los meseros, la gente, los empleados que ya están capacitados para poder recibir nuevamente a la población. Para nosotros es muy importante reactivar a estas actividades porque también genera el tema de empleabilidad. Por una verificación similar están pasando los cines de la urbe alteña. Los espacios solo podrán albergar al 50% de la capacidad de asistentes en las salas. En el cine lo que se está usando obviamente es el uso del barbijo en todo momento dentro de la sala. Uno no se puede sacar del barbijo. Ahora nos sentamos dos personas, saltan dos metros, otras dos personas. La programación está armada, cosa de que nunca entre y salga una función al mismo tiempo. Con estas verificaciones se espera que el próximo 15 de septiembre se autorice el funcionamiento de los gimnasios, patios de comida y salas de cine. Primero el comité de emergencia departamental debe aprobar los protocolos de bioseguridad y verificar los informes de las inspecciones.